El saludo de Leo Messi al mejor amigo de Thiago en Inder de Miami, estamos hablando de Roger. Escuchemos el saludo de Leo Messi y además le das un chiste al final, presten atención. Hola Roger, feliz cumple, bueno nada, espero que lo pases lindo, que lo disfrutes mucho, que disfrutes tu vida, que te mando un abrazo grande, te suelo mejor y nos vemos pronto. Abrazo, beso pluma, nos vemos. Aparte el gran saludo de Leo Messi le tiene un chiste al final. Esto habla de la confianza y simpatía que tiene con el jovencito Roger, ya que lo compara con el cantante mexicano peso pluma. ¿Qué te pareció el gran saludo de Leo Messi al mejor amigo de Thiago?